La selva tropical amazónica es la zona con más formas de vida del mundo. Aquí, el sol ecuatorial provoca la mayor explosión de diversidad y abundancia del planeta. En esta selva viven los reyes de la Tierra y el agua de Sudamérica. Y está repleta de sigilosos asesinos. Un excepcional primate de cara roja, una vaca marina y una especie de delfín a cientos de kilómetros del mar. Todos ellos, llevados al extremo para encontrar formas de comer y evitar ser comido. Esto es el Amazonas. Los secretos naturales del Ecuador, el Amazonas. Situada en el Ecuador, se encuentra la mayor selva tropical del mundo. El Amazonas. El sol ecuatorial es el que impulsa a este gigante. Estamos en el momento álgido de la estación seca, y el Amazonas se encuentra en su nivel más bajo. En la ribera del río, unos buitres negros observan su próxima comida. El superdepredador del Amazonas, un jaguar, devora un cadáver. Por ahora, la paciencia es la mejor estrategia de los buitres. Se relajan en el agua para suavizar los efectos del sol abrasador. Una nutria gigante y sus crías también se están refrescando. Viajan en grupos familiares, y se les puede encontrar en vías fluviales de todo el Amazonas. Las nutrias no están tan indefensas como podría parecer. También son superdepredadoras y cuentan con la ventaja de ser muy numerosas. Con temperaturas que superan los 30 grados centígrados y una humedad del 75%, el jaguar necesita refrescarse constantemente en el río. Por fin, les llega su oportunidad. La paciencia de los buitres ha merecido la pena. Al carecer de siringe, el órgano vocal de las aves, los buitres solo pueden emitir gruñidos y silbidos graves. Pero el dueño del cadáver no ha terminado de cenar aún. Este tira y afloja por el cadáver, será lo último que hagan esta estación seca. El cambio se nota en el ambiente. Una drástica transformación se cierne sobre un área que ocupa dos tercios del tamaño de Estados Unidos. La temporada de lluvia se avecina. Adaptarse al cambio, será clave para la supervivencia de todos aquellos que habitan el Amazonas. En esta parte de la selva, se acumulan nubes de tormenta en noviembre. Pero la historia de estas nubes comienza a miles de kilómetros de distancia, en el océano Atlántico. La brutal intensidad del sol ecuatorial evapora el agua de la superficie. El aire cálido puede transportar una gran cantidad de humedad. En el ecuador, los constantes vientos del este transportan ese aire hacia el Amazonas. La selva tropical se encuentra entre el Atlántico y la enfranqueable barrera de 6.000 metros de altura de los Andes. Cuando el aire cálido y húmedo impacta en las montañas, se ve forzado a elevarse donde la humedad se concentra y cae en forma de lluvia. El agua vuelve a la gran red de ríos que recorren la selva del Amazonas, impulsando así la mayor biomasa del planeta. La temporada de lluvias ha llegado. La enorme cuenca amazónica es casi completamente llana. Los torrentes llenan los ríos a más velocidad de la que se vacían. La cuenca se inunda por fases de enero a agosto, alcanzando su punto máximo en mayo. Época en la que todo se sumerge bajo unos 15 metros de agua. Es un mundo surrealista en el que la vida debe adaptarse rápido. Donde antes se posaba una mariposa, ahora nadan los peces. Toda esta cantidad de agua supone una fuente de alimento extra para cazadores y presas. Puede que el jaguar sea el rey de la selva, pero debe rendirse ante la subida del caudal. Su coto de caza ha disminuido. Las nutrias gigantes se coronan ahora como las superdepredadoras de la zona, ya que sus oportunidades de caza han aumentado drásticamente. Son las nutrias con más habilidades vocales. Además de ser lo suficientemente grandes y feroces para dominar el río con sus ruidosos cantos. Pero la contrapartida por su tamaño es que deben comer enormes cantidades de comida, hasta un 10% de su peso corporal cada día. Afortunadamente, la abundancia está por todas partes en el ecuador. Los miles de kilómetros cuadrados de selva inundada obligan a muchas criaturas a reubicarse. Los insectos del suelo deben refugiarse en terrenos más altos y aclimatarse rápidamente a un hogar más precario. Donde no es fácil adelantar a nadie. Cualquier lucha se detecta enseguida. La temporada de lluvias en el ecuador proporciona un entorno ideal para las criaturas de sangre fría. El intenso y constante calor es perfecto para reptiles como el caimán. Que al contrario que las criaturas de sangre caliente, no necesita quemar mucha energía para mantener su calor corporal, en su lugar lo absorbe del entorno. Los caimanes, los depredadores más grandes del Amazonas, pueden alcanzar los 6 metros de largo. La excesiva humedad permite a los anfibios escaparse del agua. Sus húmedas pieles no sufren el riesgo de secarse. Pero abandonar las pozas, los hace vulnerables a los depredadores terrestres. Especialmente a los sigilosos reptiles. Os presentamos a la cascabel muda. Una de las víboras venenosas más largas del nuevo mundo. Esta hembra emplea su camuflaje y su paciencia. Puede permanecer inmóvil durante semanas, mientras espera para encontrar una comida. Al final, detecta unas pequeñas vibraciones. Las fosas de su rostro localizan la fuente del calor corporal. Un ser humano, tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir al mordisco de una cascabel muda. Este roedor, no tiene ninguna. Se introduce la presa en la garganta, comenzando siempre por la cabeza. Tras digerirla un rato, repta hacia una ubicación muy importante. Tiene un sofisticado mapa de la selva tropical en la cabeza. Sabe exactamente dónde va. Una madriguera de armadillo abandonada. No ha venido a comer, sino a refugiarse. Aquí pondrá una docena de huevos. Los cuidará durante dos meses y medio. Ni siquiera se alejará para comer. Las cáscaras de los huevos son suaves, y se pueden romper gracias a un diente de huevo especial, que el recién nacido perderá después. Tras nacer, la madre dejará que sus pequeños se defiendan por sí mismos. Estos nuevos depredadores han llegado cuando el Amazonas se encuentra en el momento álgido de la temporada de lluvias, y se produce una explosión de vida. Para algunos, es una época ideal para alimentarse. Para otros, es el momento para adaptarse a los cambios, o morir. El Amazonas está ahora en el momento álgido de la temporada de lluvias. Las zonas cercanas a los ríos, que antes eran amplias llanuras de hierba, ahora están bajo 12 metros de agua. Las últimas inundaciones importantes se producen en junio y julio, y juntas, abarcan un área mayor que la del Reino Unido. Su peso, provoca que una parte considerable de Sudamérica se hunda algunos centímetros. No sólo los animales tienen que adaptarse a la inundación, las plantas tienen que sobrevivir también. Algunos árboles se anclan al suelo, usando raíces tabulares, que crecen como el armazón de una carpa para aportar apoyo en el agua y los suelos pobres en nutrientes. Con tanta agua, algunas plantas han evolucionado hasta convertirse en gigantes. Las victorias amazónicas dominan rápidamente la estancada superficie. Pueden llegar a medir más de 2 metros de diámetro, lo que deja atrás a todos sus competidores. Se estiran lo máximo posible para absorber el calor del sol ecuatorial. Sus bordes se elevan para evitar que se inunden, y cuentan con afiladas espinas para protegerse. La victoria amazónica tarda varios días en abrirse completamente. La lechuga de río cuenta con una estrategia diferente para dominar el río. Se multiplica a un ritmo espectacular. Cuando el caudal del agua aumenta, comienzan a aparecer unas pocas plantas pequeñas. Pronto, estas plantas se duplican una y otra vez hasta que en unas pocas semanas cubren un área enorme. No tienen ni espinas ni toxinas protectoras. Lo que las hace muy atractivas para uno de los herbívoros más grandes del Amazonas. Una criatura a veces llamada vaca marina. El manatí del Amazonas está emparentado con el elefante y comparte el voraz apetito de su primo. Un manatí de 450 kilos consume 15 kilos de plantas cada día. La lechuga de agua solo abunda en la temporada de lluvias, por lo que el manatí adopta una estrategia similar a la de muchos marinos acuáticos. Acumular una gran capa de grasa durante la temporada de lluvias para sobrevivir durante la estación seca. Estas plantas contienen pocos nutrientes. Casi la mitad de lo que ingieren permanece sin digerir. El manatí tiene que comer mucho, pero luego lo devuelve a la selva. Sus heces son un gran obsequio. Alimentan a los peces y el plactón y ayudan a mantener todo el ecosistema del río. Además de su poder nutritivo, las heces crean huecos en la capa de plantas flotantes que permiten al calor y la luz del sol ecuatorial penetrar en ellas. Eso dispara el crecimiento de enormes cantidades de plactón, la base de la cadena alimenticia acuática. Solo comiendo y digiriendo, el manatí sustenta más de 3.000 especies, casi un tercio de todos los peces de agua dulce del mundo. Entre esos peces hay especies muy bonitas, como el tetracardenal o el pez ángel. Y también hay especies extrañas, como el pez hacha que ronda por la superficie. O una gran cantidad de peces gato. Sus bigotes les ayudan a detectar comida en aguas turbias. Esos quimiorreceptores implican que pueden oler y saborear cualquier sustancia química en el agua. El pez hoja es un maestro del camuflaje. Pero su camuflaje cuenta con una doble ventaja. Al ir a la deriva como una hoja caída, no solo se esconde de sus enemigos, también se oculta de sus presas. Una vez que ya está cerca de su víctima, el pez hoja crea un vacío extendiendo su boca protráctil y succionando después. Esta enorme llanura aluvial no siempre ha desembocado en el Atlántico. En un momento dado, tomó un camino muy diferente. La raya motoro. Este pez de agua dulce cuenta con espinas punzantes en la cola al igual que sus ancestros de agua salada. Su existencia aquí aporta una pista sobre cómo se creó el Amazonas. Se cree que los ríos del Amazonas antes fluían hacia el Pacífico. Pero las enormes fuerzas geológicas que levantaron la cordillera de los Andes estancaron los ríos. Eso creó una gigantesca red de lagos y pantanos en el este, donde las mantarrayas y otras especies marinas se quedaron atrapadas. Hay muchos animales aquí a los que estamos más acostumbrados a ver en el océano. Como estos, delfines que nadan entre árboles y se encuentran a cientos de kilómetros del océano más cercano. son los delfines boto o rosados, los delfines de agua dulce más grandes del mundo. Cuando son jóvenes, son de color gris, pero se vuelven rosáceos con la edad. No se sabe a ciencia cierta por qué son rosas, pero existen varias teorías. Podrían ser de ese tono para camuflarse en las rojizas aguas turbias del río. El color no se debe a un pigmento, sino a una gruesa capa de vasos sanguíneos bajo la piel. Sea cual sea la razón, su coloración rosácea no les impide ser superdepredadores. Los delfines boto están muy bien adaptados para cazar en estas turbias aguas. Al contrario que en los delfines oceánicos, sus vértebras cervicales no están unidas, lo que les permite girar la cabeza a 90 grados. Sus aletas son alargadas y tienen forma de remo, lo que les aporta una capacidad de maniobra excepcional en la inundada selva. Aunque la temporada de lluvias ha aumentado drásticamente el territorio de estos delfines, eso conlleva un precio. En la enorme llanura aluvial, sus presas se dispersan más fácilmente escondiéndose en las turbias aguas y entre los troncos de los árboles. Pero al igual que sus ancestros oceánicos, los delfines rosados también tienen ecolocalización. El gran bulto de sus cabezas alberga un órgano llamado melón. Centra el sonido como una lente para ayudar al delfín a cazar y orientarse. Les aporta la ventaja suficiente para cazar peces en este periodo de escasez. Pero eso no durará mucho. El agua está a punto de provocar una enorme explosión de vida en la llanura aluvial. Sobre este mundo acuático hay muchos animales que para escapar de la inundación se han adaptado a vivir en los árboles, incluyendo un primate de aspecto extraño que solo se encuentra en la cuenca amazónica. en el ecuador 285 kilómetros cúbicos de agua han creado la llanura aluvial más grande del mundo. 100.000 kilómetros cuadrados de terreno están ahora bajo el agua. Pero la inundación no representa un obstáculo para los que viven en las copas de los árboles, donde la temporada de lluvias ha provocado una explosión de frutas y semillas. Un mono guacarí abre uno de los muchos frutos gruesos y fibrosos que ofrece la selva. Es uno de los pocos monos del mundo con unas mandíbulas lo suficientemente fuertes. El guacarí calvo destaca entre el follaje gracias a su llamativa cara roja. Las hembras eligen a su pareja en base a lo roja que sea la cara del macho. Las pruebas sugieren que la coloración roja muestra lo sano que está un guacarí. En el suelo de la selva un agutí sigue el rastro de los monos en las alturas. Está esperando por si al guacarí se le cae accidentalmente algún fruto. El agutí es un tipo de roedor lejanamente emparentado con las cobayas. Ha encontrado una de sus comidas favoritas una nuez de Brasil. La vaina que la rodea es tan dura que el agutí es una de las pocas criaturas que puede abrirla gracias a sus afilados incisivos. a los agutíes les encanta la fruta también y se encargan de dispersar semillas por toda la selva. Otro mono que aprovecha la abundancia de frutas y semillas de la zona es un tití de vientre rojo. Son animales monógamos cuyas parejas forjan vínculos emocionales muy fuertes. Pero sus roles de género están invertidos. El macho es el principal cuidador de las crías durante sus primeros seis meses de vida mientras que la hembra solo les da de mamar. La gran inundación ha generado una explosión en la cadena alimenticia. Las lluvias han arrastrado enormes cantidades de nutrientes a los crecidos ríos. Son condiciones ideales para que los peces se reproduzcan. Pero estas aguas son un paraíso para los depredadores por lo que algunos peces recorren distancias extraordinarias para encontrar un lugar seguro en el que poner sus huevos. Bajo las hojas caídas se han reunido varias parejas de tetrasaltarín. El macho es más grande. La hembra está lista para desovar. Se le ven los huevos a través de la piel. Se mueven juntos cerca de la superficie. A veces se paran y otras se mueven hacia adelante y atrás con cada vez más urgencia. Los dos peces saltan del agua y se aferran a una hoja. La hembra deposita un pequeño grupo de huevos y el macho los fecunda inmediatamente. Repiten este proceso añadiendo más huevos al grupo con cada salto. Las aletas pectorales del macho completamente extendidas actúan como ventosas permitiendo a la pareja aferrarse a la hoja. Continúan hasta que depositan unos 50 o 60 huevos todos cubiertos de una sustancia viscosa para mantenerlos húmedos pero el proceso aún no ha acabado. El macho ahuyenta a la hembra y comienza su misión de evitar que los huevos se sequen bajo el sol abrasador. Golpea la superficie del agua con la cola para salpicar la hoja. Lo seguirá haciendo hasta que los huevos eclosionen. al día siguiente ya se les han formado los ojos y al siguiente gracias a las salpicaduras del agua los huevos comienzan a eclosionar. Sus padres les han dado una ventaja inicial con este ingenioso método de desove. Pero ahora deben enfrentarse a los peligros del Amazonas. Solo unos pocos llegarán a la edad adulta. Cinco meses después del inicio de la temporada de lluvias vuelve una época más seca. Cuando el nivel del agua disminuye las poblaciones de peces que una vez ocuparon enormes áreas ahora recorren solo las principales arterias fluviales. Pero este banco de peces no está contento. Sus movimientos en la superficie son un síntoma de lo que ocurre debajo. Los delfines voto están sacando el máximo partido a esa concentración de presas de presas. Trabajan juntos para conducirlos hasta zonas menos profundas. Los peces cuentan con una clara desventaja. La vista es su principal sentido y también necesitan extraer oxígeno del agua repleta de barro. Mientras que los delfines usan su ecolocalización y respiran aire. Se dan un gran festín. Los delfines voto no son los únicos depredadores que aprovechan al máximo los últimos días de abundancia de la temporada de lluvias. Cuando el agua disminuye y cada vez más terreno queda expuesto de nuevo, un ejército sin piedad reclama su territorio. La estación seca se avecina. El sol ecuatorial abraza la enorme llanura aluvial. Las aguas retroceden y la tierra vuelve a emerger. A pesar de las sombras, la intensidad del sol sigue manteniendo las temperaturas alrededor de los 30 grados. este clima y el rico lecho de vegetación en descomposición del suelo de la selva proporcionan el hábitat ideal para los hongos. Casi invisibles a simple vista, los hongos sólo se manifiestan cuando brotan sus cuerpos fructíferos, lo que llamamos champiñones, que producen enormes cantidades de esporas para reproducirse. Este reino de organismos mayoritariamente microscópicos están más emparentados con los animales que con las plantas. Desempeñan un papel crucial a la hora de descomponer la vegetación muerta y devolver esos nutrientes a la selva. Obviamente, los propios hongos también se convierten en alimento para otras criaturas, como por ejemplo estas larvas de escarabajo. Encontrar los hongos no es un problema para las larvas. Sus padres les muestran el camino. El constante ciclo de la vida permite a la selva sustentar una increíble cantidad de insectos. y esa cantidad permite a algunas hormigas adoptar un estilo de vida aterrador. Ejércitos de hormigas guerreras recorren el suelo de la selva. Para la mayoría de sus presas resistirse es inútil. Ni las temibles avispas en las copas de los árboles son rivales para las hormigas. observan impotentes cómo sacan a sus propias larvas de su nido. Unas transportistas especializadas se las llevan para calmar un hambre insaciable. Una colonia entera de hormigas guerreras puede consumir decenas de miles de presas cada día. Las larvas se encuentran en el centro de una estructura viva formada casi completamente por las propias hormigas. Se unen las unas a las otras con sus garras. El Amazonas contiene una gran cantidad de biomasa pero la táctica de tierra quemada de las hormigas implica que la colonia no puede permanecer en un mismo sitio mucho tiempo deben trasladarse ya para alimentarse. En la oscuridad las hormigas guerreras salen de su nido. Ahora las transportistas trasladan sus propias larvas. Recorrerán más de 100 metros cada noche lo que para un humano supondría una maratón. prácticamente ciegas se comunican mediante el tacto y complicadas señales químicas. De alguna manera reciben el mensaje de que es hora de formar un nuevo vivac o nido viviente. las larvas y la comida se llevan al centro del hormiguero. A eso se le llama comportamiento legionario y se ve casi exclusivamente en los trópicos donde la cantidad de presas es lo suficientemente alta como para resistir tanta masacre. Cuando la estación seca se intensifica la carnicería también. Los que se beneficiaban de tanta agua ven como ahora se cambian las tornas. El agua retrocede y hay cada vez menos lugares en los que esconderse. Estamos en septiembre y la enorme llanura aluvial prácticamente se ha evaporado. En las charcas y lagunas de todo el Amazonas el sol que tanta vida trajo consigo durante la temporada de lluvias regresa para reclamarla en la estación seca. Hasta en las grandes charcas que no se han secado por completo enormes cantidades de peces se han concentrado ya que el agua ha ido retrocediendo. No hay suficiente oxígeno en el agua para todos. Mientras la charca se evapora y los niveles de oxígeno siguen disminuyendo más y más peces mueren ahogados. Los buitres negros se dan un gran festín. Aunque los buitres no son los únicos que están satisfechos. Este caimán también aprovecha al máximo la abundancia de peces atrapados. Las nutrias de río necesitan una gran cantidad de comida para alimentar esta enérgica familia. Cazarán en una charca hasta dejarla vacía y luego buscarán la siguiente. Al igual que todas las nutrias las gigantes pasan mucho tiempo aseándose. Normalmente lo primero que hace una nutria al salir del río es quitarse el agua del pelaje para secarse lo máximo que pueda en el menor tiempo posible. Eso es vital para el cuidado de su pelaje. El aseo también es un elemento importante para estrechar vínculos sociales. Es habitual que dos nutrias se aseen la una a la otra. tras un trabajo bien hecho es hora de descansar. Pero no todos van a relajarse. La culebra perico verde que se camufla fácilmente entre los brotes y las ramas verdes cazarranas, lagartos y pájaros pequeños. Sus cuerpos largos y delgados les permiten desplazarse sin problemas de un árbol a otro pasando desapercibidas. Pero sus presas cada vez se dispersan más ya que la cantidad de terreno no para de aumentar y eso hará que la cacería sea larga. El manatí del Amazonas también encuentra poca comida en la estación seca. Los gigantescos jardines flotantes han desaparecido. Pero los festines que se dio durante la temporada de lluvias lo han preparado para la estación seca. Ha llegado el momento de vivir de sus reservas de grasa. Este manatí necesitará más que la mayoría. Su hinchado vientre revela que quizá necesite reservas para dos. Dará a luz cuando vuelvan las lluvias. Pero el manatí no es el único que tiene dificultades en esta época. Los delfines rosados también tendrán a sus crías en la próxima temporada de lluvias. Durante el apareamiento los rivales se enfrentan a una competición feroz. Los machos cortejan a las hembras de una forma única. Cogen ramas, hierbas o montones de arcilla con sus mandíbulas y los lucen delante de las hembras presentes. A veces los golpean contra la superficie del agua o los lanzan moviendo la cabeza. Una teoría afirma que cada uno de esos machos muestra así lo fuerte y hábil que es y que, por lo tanto, sería el mejor padre que una hembra podría tener para su cría. La estación seca avanza y cada vez más partes terrestres del Amazonas quedan al descubierto, por lo que los depredadores están más y más hambrientos y desesperados mientras merodean por la creciente selva en busca de comida. Para los superdepredadores terrestres como el jaguar, sus presas terrestres se dispersan ahora más en la enorme selva amazónica. su mejor opción para encontrar comida es acechar las zonas en las que se reúnen sus presas. Los monos araña parecen seguros en las copas de los árboles, pero cada semana aproximadamente su dieta basada en frutas les obliga a bajar al suelo. en el suelo de la selva hay una colpa o zona salada. Es como un oasis en el desierto. Reciben muchos visitantes. Los animales necesitan la arcilla rica en minerales para sobrevivir. pero los monos son reticentes a bajar. Cualquier sombra podría ocultar un jaguar. Los monos hacían bien en estar alerta. Pero no es un jaguar, es un ocelote. A pesar de ser la mitad de grande que un jaguar sigue siendo una amenaza. Los monos tendrán que esperar hasta que el ocelote haya saciado su necesidad y se vaya de allí. La colpa ya parece segura. Es hora de que los monos araña reciban su dosis de minerales. Otro peligro. Esta vez es una falsa alarma. Se trata de un grupo de pecaríes, criaturas emparentadas con los cerdos. La frustración les obliga a cambiar de estrategia. Si no puedes bajar para obtener la salada arcilla, que la salada arcilla suba a ti. estamos en noviembre y el Amazonas está a punto de transformarse. El agua de lluvia de los Andes llena de nuevo los ríos hasta desbordarlos. la llanura aluvial más grande del mundo ha vuelto. para el jaguar eso es una señal de que sus largos viajes en busca de presas han terminado por ahora. Al quedar confinado en el terreno que la inundación no ha cubierto, el rey del Amazonas lo tendrá más fácil para cazar. Los manatíes que han programado el nacimiento de sus crías para aprovechar esa subida del caudal se benefician de ello. Esta hembra debe comer bien ya que tiene que alimentar a una cría de dos meses. El pequeño absorbe la nutritiva leche de los pezones de su madre situados justo detrás de sus aletas delanteras. Los manatíes al igual que miles de especies han encontrado formas de adaptarse a la gran inundación del Amazonas el fenómeno anual que impulsa una de las transformaciones del paisaje más drásticas del mundo. y el oí que es de las